Fuimos, es cierto, opositores al gobierno anterior, los que es cosa muy distinta de ser enemigos de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas Pido respeto a la sala. Democracia es que usted pueda estar en las calles gritando, mi amigo, para eso luché. Mi gobierno apoyará del modo más decisivo el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer. Gracias por los hombres que también aplaudieron. ¡Viva! 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 Y no nos van a distraer un segundo de la misión que juntos estamos acometiendo. Tenemos que tener plena conciencia que la protección del medio ambiente y el desarrollo no son objetivos que compiten entre sí, sino que se complementan. ¡Gracias!